Que los limpias lunas ya desaparezcan de las calles, ¿qué piensan de lo que pasó el fin de semana con el asesinato del chofer que no accedió a pagar de 50 céntimos o que no accedió a que le limpien su luna y que esta persona que daba ese tipo de servicio lo asesinó con un arma blanca? Vamos a escucharlo, adelante. ¿Está usted de acuerdo con que se le prohíba el trabajo los limpias para abrirse en los semáforos? Claro, estamos de acuerdo, amigo, porque ellos algunas veces son malcriados. Yo creo que todos tenemos derecho al trabajo, ¿no? Pero hay que regularizar el sistema de antecedentes, ¿no? Porque todos no tienen las mismas conductas. El 70% son agresivos, hay que decir la verdad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que no debe existir limpia para abrirse en los semáforos. ¿Tú ya has tenido alguna discusión? Sí, claro, me he visto afectada, también violentada por esta persona, porque cuando le dices no, ellos insisten y te manchan todo a la ventana con esos líquidos sucios, porque son líquidos, y uno tiene que bajarse el vehículo y exponerse, ¿no? Y ellos violentan físicamente, verbalmente, insultan. Bien arañan el vehículo, ¿no? Creo que sí, porque son muy abusivos. Quieren imponer su voluntad, a pesar de que el chofer no está de acuerdo. Y eso es muy peligroso, porque a mí también me pasó. ¿Ha sido violentado ya por ahí? He tratado de evitar dándole su profina, porque si no, se molestan, se molestan. Es una extorsión que cometen ellos. ¿Usted está de acuerdo con que se le prohíba a los limpia para abrirse a trabajar en los semáforos? Claro, porque son muy ofensivos y son personas que no tienen respeto contra nadie. Él le da su propina y a la final no quieren, quieren más. Bueno, mira, el trabajo es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? El problema es que deberían de filtrarlo, porque se presta para muchas cosas de verdad. Hay gente que está allí porque necesita, ¿verdad? Necesita, porque la situación está difícil. Pero hay también unos que se abusan o aprovechan esa situación para cometer alguna fechoría. Por una parte, sí, porque vienen y limpian sin permiso y no le gusta a uno eso. Estoy de acuerdo con que de repente se les organiza de tal manera que estén todos identificados, que no tengan antecedentes. Bueno, en realidad hay muchas personas que cometen muchos vandalismos y creo que puede ser una opción, ¿no? Sí, porque algunos se ponen faltosos, te tiran el agua y aparte a veces cuando no le da su sencillo, te quieren, te tiran con la plumilla que están limpiando. Bueno, son malcriados. Yo sí estoy de acuerdo porque hay mucha delincuencia. Ay, claro, que no lo dejen, que no lo dejen, porque uno está con la parabrisa limpia y ellos están que lo limpian, que lo limpian y se molestan si no quieren. No, 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 no están. Miren, señores, las opiniones, las opiniones del pueblo sobre lo que ha pasado este fin de semana con el...